¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico Y bueno, ahora les voy a hablar de este Lancia modelo Delta S4 Stradale Porque como dice el título de pregunta, ¿alguien estaría dispuesto a pagar por este modelo casi 900.000 euros? Bueno, como sabemos se trata de una máquina que es todo un grupo B para la ciudad que tiene como datos registrados en su odómetro 12.000 kilómetros Y que está en el mercado automovilístico, además presente en España y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, sobreviviendo actualmente como una firma automotriz con un solo modelo Hubo un tiempo en que la marca Lancia era una de las automotrices más respetables en el mundo del deporte motor Y especialmente en el mundo de los rallies con máquinas como el Stratos o la familia Delta Está un automóvil que dentro del mítico grupo B llegó a su máximo nivel con el espectacular modelo Delta S4 Bueno, ahora esta misma máquina del que como mandaba el reglamento se llegaron a fabricar versiones de ciudad con la denominación Stradale Que ahora tiene a uno de sus 200 ejemplares en el mercado automovilístico Además presente en España, bueno, ya que obviamente esta página Carandriver España es de España como dice su nombre El único problema es que su valor, como ya ocurrió con otras unidades similares, es completamente alto Bueno, a pesar de mostrarse como un modelo Delta algo modificado En realidad había grandes diferencias entre la máquina de serie y esta misma versión creada específicamente para homologar a la máquina de competición en el grupo B Bueno, poseía un chasis tubular y también poseía motor colocado en posición central trasera para obtener el mejor reparto de peso posible Bueno, este motor, este motor turboalimentado con 4 cilindros que tiene como capacidad 1,8 litros Estaba conectado a una caja de transmisión manual de 5 marchas para ofrecer como un total como potencia 250 CV y como par máximo 292 NM Bueno, con estos ingredientes su carrocería hecha con fibra de vidrio para un peso contenido y por supuesto su tracción hacia todas las 4 ruedas Esta máquina Delta S4 era capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora menos de 6 segundos Y alcanzar y tener como velocidad máxima 225 km por hora En concreto, esta unidad del año 1985 tiene apenas registrado en su odómetro Como dato de odómetro registrado 12.000 km y en los recientes 10 años, de hecho, apenas se usó formando parte de diferentes colecciones privadas de exclusivas máquinas automotrices Que incluían otros modelos de rally del grupo C Aunque según explican, esta máquina fue muy bien cuidada y recibió un mantenimiento bien constante Bueno, esta máquina también se anuncia en el medio mobile Por tanto, parece encontrarse en condiciones muy excelentes Aunque lo mejor de todo, si le interesa y está en España no va a tener que buscarlo bastante lejos Porque se vende precisamente en un concesionario automotriz de ese país Concretamente en la región local Barcelona Eso sí, hay que preparar la cartera porque van a tener que desembolsar como valor 850.000 euros Algo así como 848 millones de pesos chilenos Y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!